Le vamos a pedir a cada uno que se pongan detrás del jugador que quieren que se vaya hoy día. Ocupa mucho espacio, mejor que se vaya. Connie se ha reinventado, ha dejado de pelear. Yo sé que ella quiere estar aquí. ¿Con qué autoridad quieres creer tú para enjuiciar a la gente? Pero Seba, ¿y tú quieres quién eres para decirle a Bambino que merece o no merece estar acá? Ya, Seba Jorge, vamos a tener que terminar un poquito esto. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Qué fue lo que dije? Me carga que estoy hablando atrás de las puestas, weón. ¿Qué fue lo que dije? Me carga que estoy hablando atrás de las puestas, weón. ¿Pero quién fue lo que hablé, tú, weón? Lo que te dije, pues, weón. ¿Qué cosa? ¿Quién eres tú para calificar a la gente que se merece o no se merece? ¿Quién eres tú, weón, para calificar las cosas? ¿Vos? ¿Quién soy tú? ¿Quién soy vos? Pero se acaban de decir lo mismo, weón. ¿De qué? ¿De qué? No me toques. ¿Qué cosa es? Tócame, 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 tócame. Payaso. Acuérdate, acuérdate. Vamos, Jorge. No ganéis nada. ¿Ganáis algo con esto? No ganéis nada. Ven, pagámosla. ¿Qué quiere que te voy a matar? Relájate, Jorge. Jorge, vamos a hablar de eso. Pégame, pégame. No ganéis nada. Pégame, pégame. Pégame, pégame. Pégame, pégame. No ganéis nada. No ganéis nada. No ganéis nada. Sonrierte. Erí un sonrierte. Erí un sonrierte. Erí un sonrierte. Que me toquen, tócame ahí. No, pasa nada. Mira que no practico ni una, weá, weón, y te pego igual también. Sí, cállate, tócame. Te digo, si ya sos la cabeza, si quiero, weón. Me voy también, pógame. Me voy, me voy. Me voy a quedar como weón, como es la palabra, porque te está calentando con poquito. Tú, y tú eres una persona más inteligente, hermano, o no, tú eres entero sabio. Entonces, no te calentís la cabeza y dame un abrazo. ¿Ya? Le picó, hasta le picó el agua que le dije en su cara, no más, po, weón. Es que él reaccionó mal. Por eso es lo que generan sus comentilleos, sus hueleos. Él es más débil. Si tú le llegas, todas las tasas que te van a pagar, no seas weón. No seas weón. Respira. Ya pasó, ya pasó. Ya fue yo. Yo sé que se merece una chuqueada de nadie ese buen, pero no vale la pena. Yo te dije. Perder todo el esfuerzo. Pincoya, pincoya. Yo no sé qué han callado de una buena vez. Yo no soy un buen comportamiento esta semana. Que sí, que se cree. Nadie es para juzgar mi comportamiento. Y eso es así. Yo no ando juzgando el comportamiento de cada uno por semana. Entonces, no se metan. Sebastián tiene un rollo con el que se lo arreglen ellos. No se metan. No se metan. Es una estúpida, porque acá tú nunca has hablado mal día. Jamás. Ni siquiera de aquí, ni weón. Nunca. La única buena que le dice mal día. Soy yo. Soy yo. ¿Quién es él para juzgarme? Para decirme que no me creo, si me lleva conociendo otra vez. Bueno, es un hipócrita. Es un hipócrita. Si a él le dieron lo mismo y acaba de hacer lo mismo. Me ha arruzado porque ustedes como que se van por el lado de él. Pero el que se fue a la mano, el que se fue a la mano fue él. Bueno. Ya, si no pasa nada. No, pero no quiero. Ya, lo que quiero. No pasa nada. Yo estaba atrás como... Es que no era tranquilo. No ganes nada cuando acá. Tienes para juzgar, lo que hace lleno, lo mal. O sea, hace algo mal, la gente te lo va a decir. ¿Verdad? Qué error. Eso lo decido yo. Yo creo que no pasa nada. Se expresó las palabras. ¿A mis espaldas? ¿Cuándo es mi amigo? No, chico, lo voy a decir. Uno dice algo y ustedes al tío saltan, pero ustedes hacen tremendo chanchullo allá adentro de esa pieza. No, pero en el caso de Jorge, en el caso de Jorge... Hablan, comentan, vengan. ¿Por qué creen que se exaltó lugar? ¿Por qué creen que se exaltó? Porque le volvió lo que le dije, hermano. Obvio. Pero bueno, yo soy testigo. O sea... No, pero yo te lo dije en su cara. No ganáis nada. Si lo dejaste como ignorante y ahora te está calentando, calentando para que caigas en el juego. Y para que no te vayas como tú. Y luego el caigas. Por eso. Ahí ha sido todo el ralito un buen súper educado. Y lo sigues. No, nada. Quédate así. No, todavía no pasa nada. Te dejaste ridículo público. Y ya con eso... ¿Qué es la faca? No, no, merece su gola. Ya, ya, ya. Eso. Vamos, vamos, vamos. No, no volvamos. No lo escuché. No lo escuché. No lo escuché. No lo escuché. No, no lo escuché. No, no lo escuché. No, no lo escuché. No, no. Vos te tiraste encima de mí. ¿Por qué? yo no estoy peleando con vos, yo no me quise ir a las manos con vos, deja tu agresividad de lado viejo oye, si te duelen las cosas que te digan en la cara, puta zorri, puta guión, vaya a pelear siempre con todas las personas cuando te la llegan a cuidar la cara pero viejo ya terminó el tema, pero responde, se acabó el tema, no hay que buscarlo te estoy agrediendo físicamente, estamos dialogando, si te por algo te gasto viejo, 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 última, te afectó la wea si la verdad duele viejo si yo voy al tío lo mejor quedes aquí, quedes aquí mejor vale, si te cierra mejor o no, gracias mi amor que si después siguen yo por último me voy para afuera, que se yo, me voy contigo, me voy contigo, ya ya te saqué la máscara a vos no puede decirle a nadie te creo en tres días no, 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 no ¿qué pasa? ¿cómo estás? mejor, mejor ¿seguro? sí porque si no, yo me quedo contigo no más y a mí me importa una red que me pongan en chat punto malo el final da lo mismo ¿ya? sí puras caretas nomás, no me caen dentro de la cabeza puras caretas no me caen dentro de la cabeza en este sobre tenemos el nombre y el rostro de la primera persona que se salva por decisión del público en su casa continúa en la casa de gran hermano Francisco no 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 no